Ministro Wilson Ruiz, es con profundo agrado que le damos la bienvenida al Gobierno Nacional. He tenido la ocasión de tratarlo usted en repetidas ocasiones y yo debo decirle lo siguiente. De usted se conoce una larga carrera de méritos y de peltaños conquistados de manera gradual, progresiva y siempre en pro de la excelencia. Hemos visto su paso por la rama judicial, como conjuez, como magistrado de tribunal, también como miembro del Consejo Superior de la Judicatura. También hemos visto su participación en importantes arbitrajes comerciales. Lo hemos visto también destacarse en la academia y en varias obras publicadas sobre distintas ramas del derecho. Lo hemos visto también desde su temprana edad, esa acuciosidad, por los temas jurídicos consolidada con el doctorado alcanzado en la Universidad Alfonso X el Sabio en España. Y también lo hemos visto pronunciándose en múltiples temas de interés nacional relacionados con el mundo del derecho. Yo debo decir que nos complace que usted se vincule a nuestro equipo de gobierno y me complace ver que nos acompañen hoy los presidentes de las altas cortes, un buen número de parlamentarios que también lo conocen a usted y también me complace que esté acá su bella familia. Tiene usted enormes retos, ministro, retos que son de Estado y que son necesarios para el momento que vive el país. En primer lugar, afianzando un compromiso que hice yo con los presidentes de las altas cortes en aras de la colaboración armónica, acelerar la aprobación del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para todo lo que corresponde al expediente electrónico y al uso de la tecnología para acelerar el servicio y mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Lo segundo, avanzar en la modernización de los sistemas de conciliación y de resolución alternativa de conflictos en el país, proyectos que cursan en el Congreso de la República. Tercero, darle el trámite expedito también al proceso de la jurisdicción agraria, que cuenta no solamente con el aval fiscal, sino que también permite acercar la justicia al ciudadano de las regiones más profundas de Colombia. Por supuesto, tiene usted también la tarea de trabajar con los altos tribunales y con las bancadas parlamentarias, lo que deben ser las innovaciones, mejoramientos y modernización de la ley estatutaria de justicia. Y claro, también con el propósito, el estímulo y la convicción de la colaboración armónica, encontrar vehículos para atender muchas de las demandas ciudadanas que acerquen el servicio de justicia. A todo esto se le suma la responsabilidad de seguir avanzando en la política penitenciaria y carcelaria, toda vez que en este gobierno estaremos inaugurando por primera vez en muchos años nueva infraestructura carcelaria modular y estructural. Y tiene usted también la tarea de sacar adelante la implementación de la política Ruta Futuro, donde tenemos un enfoque integral para enfrentar el fenómeno de las drogas, donde hay un halo de transversalidad por parte de la gestión del ministerio, pero que permite con otras carteras, como la cartera de defensa, la desarticulación de redes criminales, la lucha también contra los cultivos ilícitos, por supuesto, el desmantelamiento de las estructuras de contrabando que se sirven para el lavado de activos, y tener una extinción de dominio cada vez más rápida y más eficaz para también proveer de recursos a la justicia y a la labor que se adelanta por parte del Ejecutivo. ¿Tiene usted la tarea también, ministro, de seguir fortaleciendo varias de las instituciones? Queremos un INPEC fortalecido, y yo le agradezco al general Mujica su presencia. Queremos también una USPEC técnica, rigurosa, con un muy buen manejo impecable de la contratación, y en eso también el apoyo de Colombia Compra Eficiente, doctora Omeara, es fundamental. Estamos adelantando con la Superintendencia Notarial y Registro un proceso importante de actualización tecnológica que nos permita a nosotros tener mayor celeridad y por esa vía también contribuir a la reactivación de nuestro país. Y tiene usted también la enorme responsabilidad, señor ministro, de seguir apuntalando lo que corresponde a la coordinación entre poderes, entre el Consejo de Estupefacientes y las acciones de instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y también, valga decirlo, otras de la rama ejecutiva. Todo esto le deja a usted importantes derroteros y un norte claro. Nosotros queremos que el Ministerio de Justicia y del Derecho trabaje también de la mano con todas las altas cortes y con todos los tribunales, que se gane el cariño de todos aquellos que trabajan en la rama y que nos permitan mejorar día a día la presencia territorial. Sea esta la ocasión. También para decirle que como ministro de Justicia, esperamos que usted sea un férreo defensor de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso, yo debo decir que el interés nuestro no es otro distinto al de fortalecer el servicio de justicia. Sabemos que hay deudas históricas, pero este gobierno está con toda la ilusión de irla solventando, con la actualización y modernización tecnológica y también esperando que para los años venideros tengamos una mejor asignación presupuestal que nos permitan tener una mayor y mejor densidad de jueces por habitante en nuestro país. Sé que usted asume esta tarea con todo el compromiso y con todo el rigor y esperamos que en cada una de sus actuaciones sobresalga también su don de gentes y ese talante conciliador, pero al mismo tiempo argumental para defender las convicciones que nos unen a todos los presentes. Así que, señor ministro, le deseo lo mejor y créame que con orgullo y agrado le decimos bienvenido al gobierno nacional. Muchísimas gracias.